Marvel y Blandón, cantante nicaragüense con una carrera de 30 años en la música. De timbre contra alto, ha participado y compartido escenario con los mejores artistas del país. Ha incursionado en varios géneros de la música, entre los que se destacan boleros, jazz, blues, cumbia, rock clásico y moderno, pop baladas en inglés y español, rumba flamenca, música popular nicaragüense, chill out, trova latinoamericana, adoración y alabanza. En 1988 y 1989 la vimos en el Festival de la Canción Nicaragüense Rafael Gastón Pérez, en el Festival Internacional de Cantautoras en el 2016 y 2018. Por 15 años fue la vocalista principal de Llama Viva. Y también en diversos conciertos con Carlos Mejía Godoy, Luis Enrique Mejía Godoy y homenajes en el Teatro Nacional Rubén Darío a Donoto de la Rocha en el 2004 y 2006. Y en el 2018 hizo el lanzamiento del disco Inagotable, canciones propias y colaboraciones de otros cantautores como Camilo Zapata, los hermanos Carlos y Luis Mejía Godoy, Katia Cardenal, Eduardo Araica, Mario Zacasa y Edgar Aguilar. En la actualidad realiza conciertos como solista y con el grupo Déjà Vu, que es un proyecto que ella fundó en el 2013. Y nació con la idea de hacer música de los noventas en un formato acústico, teniendo una buena aceptación en el público.